Son tantas manos, somos familias, somos hermanos Aprendecemos a querernos y a cuidarnos como hermanos Cuando harías el efecto de que quieres merecer El amor es el honor, la noticia es el otro Y cuando se encuentran todas pruebas de lo mejor Contigo Busca tus manos, forma una red Siga Jesús, ven a estar